¡Suscríbete al canal! Bueno, esto lo están viendo el lunes, lo estoy grabando el domingo, pero lo van a ver el lunes Voy a estar ocupado, todo el día, así que no puedo grabar el lunes, para el episodio del lunes Y tengo que ir aprovechando que estoy libre Así que, ahora comenzamos con esto, le tenemos que ir a la planta nuclear, esa madre que me dijo mi papá ayer Nos dio un boleto, pero no sé qué pedo Y supongo que el de arriba va a ser el gimnasio, este de gimnasio va a ser el de arriba Decirte entrar en la carta, o sea, no me deja Pongo que se viene Se viene como que no sé, o sea, que se va a empezar rápido Supongo que, si se acuerdan que peleamos aquí con un vato que tiene un Pokémon tiburón siniestro agua ¿Aquí? A lo mejor esa por aquí tenemos que ir o no No ¿Y cómo? ¿Y cómo? Me voy ¿Cómo me voy? La tierra es firme, pero para mí Me importa, güey O sea, ¿cómo me voy? Si me metí en esta casa, si me metí en esta casa Me sale una noticia de Free Fire Es que hay que grabar Free Fire Pero no me gusta jugarlo No me gusta jugarlo, pero lo grabé y no me gusta Básicamente no sé jugar, güey, estoy muy manco No me gusta, aparte que no me gusta Este juego no tiene sentido, es una derrota instantánea Así no funciona la vida, rey archivo Ok, si estás en... Y el perraío te mata en la primera Oye, ojo, tú eres un manqui, ¿qué es? Que te dejé por vivir, ahora no, lo siento, me refiero al videojuego Ok, yo me voy a la fregada de aquí Ese bola, loco ¿Cómo? Fregados Llego a... A la central de esa mamá Vamos a ver el Pokémon Tengo que ir a una isla que no sé ni cómo fregado se llama Un mapa Supongo que tenemos que ir aquí Planta nuclear, Epsilon Pero ¿cómo me voy ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Fregados Me voy a preguntarle a mi papá No, ahora que soy ¡Muy papá! Yo soy muy güey, papá Yo creo que estoy bien güey A ver, vamos Necesito que entregues esta carta, está en la isla Puedo ir tomando el banco en el puerto de la ruta 7 al sur Ok, así era lo que yo quería No, ruta 7 Al sur Ok, no me digas que tengo camino en un ver... No, aquí supongo que debe estar por aquí Bueno, vamos La ruta 7 A ver, es que no leí bien güey, porque no leí bien No leí bien, ya yo No leí bien güey, yo tu madre Me encanta como hablan los chilenos Aquí es, supongo que es aquí Ah no, se la veo Este barco ya va Siento de la construcción de la planta de energía No creeré en la orilla Espérate, ya ya tengo orden de llevarte la planta de energía Pero solo eres un niño ¿Qué está pensando el jefe de aquí? Pues yo, exactamente lo que estoy pensando yo güey O sea, soy una niña güey Es mi papá güey Es el jefe de los rayos O sea, ¿por qué no? Y aparte viene este pendejo a joder Ya, ya vas a la planta de energía Pues sí güey Yo también quiero ir Ah, ya ya son dos niños Tienen que consultar a mi jefe sobre este Ok, supongo que sí lo van a... O sea, van a decir güey Cuíjate güey, es Pokémon güey Aquí los niños de 7 años Salvan a las monedas Hola, soy yo Me presento al carro aquí en la ruta 7 Esos niños que vienen en la planta Uno de ellos se parece al que nos mencionaron Los rangers El otro tiene cabello rojo muy alocado De hecho se parece un poco a usted Es... Bien, bien Y es básicamente Está menos el papá de... El jefe dice que voy a llevarnos a ambos No sé en qué están pensando Pero órdenes son órdenes Así que súbanse Voy a ver a mi papá güey No se lea lo que pedo Wow, aquí es donde trabaja papá Este no es un sitio para niños No sé quién quizá está pensando el jefe Aquí te valga madre güey A ti te pagan por hacer las cosas Ahí te... Ya, sordiate güey Chile güey Ahí está el papá Cameron, bien Llegaron ambos Sígueme por favor Papá, adivina qué Ahora ya yo somos verdaderos entrenadores Voy a abortar Ya Ay cabrón Oh, como que... Adivina qué Ahora ya yo somos verdaderos entrenadores Incluso tengo dos medallas Ya me di cuenta Estoy muy orgulloso De chiteo Parece que tuve la razón Al dejar de viajar por tu cuenta Qué pedo ¿Por qué no puedo leer bien? Voy a tomar un poquito de agua Bueno Aún no has visto nada Solo espera Voy a ser el mejor entrenador Que jamás haya existido Güey Te estoy violando güey Cada que peleamos yo te doy en tu madre Jaja Estoy seguro que lo será Solo hay ya ya Kering Tienes... Díese que tienes algo para mí Tengo una carta de hecho güey Que mi papá me la envió para ti Ay, ya veo Ya veo Ok, ya veo No te creas Es puta madre Es gracioso güey Y luego se descuadra todo este pedo güey Odio, 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 odio este juego güey Odio este juego Odio este juego Odio este juego Pero me gusta mucho Es que me gusta güey Juego, me gusta Pero ¿Por qué pasa esto? Ya, actualicé drivers Si vieran ahí como que un pantallazo Actualicé drivers No me digas que tengo que hacer todo lo del puto Rangers que ya hice Ah no Oh 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 dios Dios Me asusté, me asusté, me asusté Me asusté, me asusté bastante Me asusté bastante Tío, de hecho me asusté bastante Oh, lo bueno que no llevamos tanto Así como que Que tú digas wow Pero ahí tengo que comerme todo lo La platicada de este güey gordo Y luego el otro también A ver güey Vamos a ver Ya dime, ya Lo voy a dejar pasar No sé por qué pasa eso Supongo que fue la aplicación Básicamente fue No sé No sé, no sé, no sé Ah, ya va a ser la planta de energía Sí güey Yo también quiero ir Pues ve güey Me vale madre ya No lo va a leer Ya lo leí ¿Para qué voy a cargar la gloria? Oh dios Vieron mi fondito de Kimetsu no Shaibo ¿Verdad? Está muy verde Lo saqué del manga de hecho Lo leí en digital, en manga Y había una imagen No sé en cuál capítulo Pero había una imagen Que es la que están viendo Bueno Sí, creo que sí la pudieron ver por un segundo Está muy bonita Me gusta mucho Viene Shinobu Viene Utsui Utsui Tomioka Tanjiro Rengoku Tokito Y Mitsuri Que son personajes que me gustan mucho Que siento que son los primeros que aceptaron a Tanjiro Sobre todo Tomioka Que fue el primero básicamente Porque no mató a su hermana Si no han visto Demon Slayer O Kimetsu no ya Como le quieran llamar Véanla Es una puta obra de arte Neta, neta Y no quiero sonar mamador Pero neta Está bien pasa de lanza El anime está con madre Y el manga está muy con madre Y viendo la animación que dieron En la primera temporada del anime Por todo cuando pelea este Tanjiro contra Rui 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 La que era la araña La quinta luna inferior Creo La cuarta La quinta inferior Que tiene la familia de arañas Está bien chingona O sea, está bien animada Está con madre Cuando hace lo del aliento De la llama Y dice pedo Está cabroncísimo Y hay escenas Que te Que van a estar comadas En el manga Que cuando las animen Las animen O las Si, las animen Vaya Van a estar Que te cagas Así que si no han visto Que Metsu no llevan Tanto el anime Como el manga Velean el manga Y vean el anime Neta no se lo van No es una pérdida de tiempo Neta No es una pérdida de tiempo Bueno Para mí no Porque Está muy cabrón Porque es su Tengo como se llama Bueno Me está contando algo De que su papá y él Mi papá y él O sea O sea Si puedo recomendarles Que lo hagan Háganlo Va con mar Sé que esto debe ser difícil De escuchar Tal vez la planta te ayuda Etcétera Lo que ha sucedido Pero es muy peligroso Aunque la radiación Ha desaparecido Hay algo muy extraño Con los Pokémon aquí Vas a poder explorar Una planta Genial Yo también quiero ir Aquí es donde hay los Pokémon Pero que son los tipos nuclear ¿No? Porque yo tengo 10 años Y tú tienes 7 Güey Soy mayor que tú Güey Como tu padre No puedo pendiente Que vaya Es un placerito Que vaya Pero lo puedo O sea A mi papá le vale madre Mi papá me dijo Sí Que se vaya Pinche pan No queda Hay Pokémon Que Pokémon Que está bien Pinche locos Están radioactivos Que hay mucha radiación No pasa nada Güey Total Ya perdí mi esposa Si pierdo a mi hija Me vale madre Güey Es pinche papada Tonto Ya cállate Tengo Estorréate Güey Medio hora Aparte Por tu cuerpo Se está haciendo Que se me creas El juego No te me creas No te me creas Por favor Güey Te lo pido Ya Ya lo voy Ya lo voy a leer Porque entre más tarde Más Más me da miedo Que se crasee Y que tengo que hacer Todo esto de nuevo Y me voy a pegar un tiro Acá ok Hay que ustedes Vayan leyendo Ya ya Déjame Porque quiero guardar Ya voy a guardar Aquí Voy a guardar aquí Porque No me confío Voy a meter A Ahí Voy a mantener A Estela Si Ok Vamos a investigar Un poquito Esa ciudad A ver Que puedo Aquí Kuro Que no se me hace Necesario Lo que sea Que se ha ocurriendo Con los Pokémon De por aquí Es fascinante Quiero decir Estoy casi seguro Que no es bueno Pero si que es interesante Ok O sea Está de la chingada Pero está muy chido Ahora Esa es la Blah Blah Hola Eres un entrenador ¿Verdad? Tengo algunos suministros A la mente Que pueden servir ¿Qué te puedo comprar? La verdad No me ocupo nada Muchas gracias Pero Si me hace que eres muy Oh Cuerdas Voy a comprar una cuerda Más que nada Por el perro Temor a que me pase Algo como Me pasó Un liquid cristal Y se vaya Todo a la mierda ¿Sabes cómo funciona Un reactor No queda La energía Es generada Por la división De ántomos En el combustible Radioactivo Que libera Grandes cantidades De calor Ese calor Se utiliza Para hervir El agua A vapor Que provoca Que una turbina Gire Lo cual produce Electricidad Después Haber Submarinos Conducen A esa electricidad Hacia ciudades En toda la región Los Pokémon aquí Son inquietantes Hay algo Sobre sus ojos Vacantes suyos Es como si no tuviera Nada dentro De los demás Uno de ellos Me atacó Un ser razonable Y si no me pagaran También El dinero Primero Compañero Dar algunas ganas Inmensas De cagar ¿Qué ruta es esta? Aquí puedo capturar Pokémon No Supongo que puedo capturar Aquí Vamos a capturar Moc Aquí vamos a ver Que quiere pelear Primer Pokémon De ruta Y es un Costrao Un costrao Un costrao Le voy a tirar Una Velos Ball Por eso Las compré Puta madre Que pedo Estela Es uno Trabajar aquí Sabiendo lo que pasó En esta isla Hace 10 años Me hace sentir Como si estuviera Caminando En un Como si estuviera Caminando En un cementerio A veces Esta nueva planta No queda Ha sido construida Con la más alta Seguridad y protección Después del accidente 10 años atrás El jefe ha querido asegurarse De que nada Pareciera Parecido Curra de nuevo Oh Caminando Nuestro jefe Es una buena persona Él realmente Quiere a los Pokémon Y cuida su hijoteo Puede respetar Un hombre como él Un remodel Dice que Cam Solía ser un entrenador Pokémon Uno muy bueno También Dicen que entrenador Pokémon Tipo eléctrico Me la pelen A ver que Paga Un Cofroud Wey Te mamaste Porque no te puedo Capturar Y no me voy a dejar Capturar Wey Porque perdí El Pokémon Derruta Estela Te quiero Pero Te pasaste delante Esta vez O sea Sí wey Mira Un Estela Redactivo Oh Zen Si me voy a hacer Eso Pokémon Estudiar con madre Porque así No tendría Tendría que Otra oportunidad Porque ese Ya lo tengo Capturado Voy a pelear Contra ese wey Ey Esta isla Es un área De juegos Para niños Ya sé Wey Pero mi papá Me mandó Para acá ¿Qué hago yo? Ay cabrón Ay wey Tú fuera Mira Lo que te pudo haber convertido Cesarín Intimidación Tengo Confusión Confusión Le hace daño Porque es el enemigo Porque es el enemigo O sea Cesarín Tuve la intimidación Wey Imagínate Cesarín Con la intimidación Lo confundí Un poquito Lo confundí Está confuso Y Está confuso Y aún no falla Porque Pues ¿Por qué? Y aparte Me dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a joder a Yayo O sea Yayo Está diciendo Que No le gusta El juego Vamos a joder Vamos a meter un picho Golpe aéreo Tengo Pico fila Confúndete Alguna puta Veja No creo cambiar Vamos a desayuno Y aquí es importante Curar Porque Aquí cura Claramente Me da envenenado Claramente O sea Es obvio Porque Porque sí Porque Porque sí Vamos a joder a Yayo Vamos a joder a Yayo Total Vamos a joder Quieren acabar Mi carrera Por lo que me Por lo menos Lo que me Dentro que ya sabíamos Utilizar Vamos a utilizar Bofetón Lodo Ya que Por el gas Y así lo matamos De una De uña Minion Minion ¿Qué es un Minion? No tengo ni idea Vamos a meter a Rock Lee Creo que es Roca O algo así Así que si no Metemos Si metemos a Antonio Pues mama Wey Me quiere un chingo Ese Pokémon Que pedo Rock Lee Wey Lo maté Un golpe Con retribución Que eso depende De la amistad Que te tenga No estoy cordial Porque va a salir Un Pokémon Vamos a curar Para Para que no haya pedos Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado Mucho este video Por favor Dejen Mañana Continuamos con más Porque Se vienen Cosas importantes Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Por favor Dejen tu like Si te comienes Cualquier cosa Ya sabes A mi siempre Me pone contento Y me pone muy feliz Con lo hagan Así que curiosidad Muchos nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!